Hola amigos, pues ya conocemos rival en los cuartos de final, el Manchester City de Guardiola. No hubo suerte, ninguna de las tres cenicientas de estos octavos de final, FC Barcelona, Arsenal o Borussia Dortmund nos tocaron en suerte. El Borussia se enfrentará al Atlético de Madrid, que no hablarán en este caso de bolas calientes y la verdad que, en mi opinión, nos ha tocado el equipo más difícil de los ocho o de los siete que nos podía tocar, en este caso, para los cuartos de final. En el Manchester City, que además de 22 jugadores en la primera plantilla, 19 son internacionales con una media edad de 26,8, en el cual destacan, pues lógicamente, el delantero Erling Haaland, Phil Foden, Rodri, Julián Álvarez, Bernardo Silva, Rubén Díaz, entre otros. La verdad que tiene un equipazo, el club inglés, aparte de Kevin De Bruyne, el club inglés, que es el que más se ha invertido en los últimos años, con mucha diferencia en el fútbol europeo, pues vuelve a tropezarse en el camino del Real Madrid, que además, bueno, el año pasado, es cierto, ya hay que reconocerlo, nos dieron un gran baño en la semifinal de la Champions League, en la anterior pudimos eliminarlos, no sin mucho sufrimiento, y en el 19-20 también caímos eliminados a manos del Manchester City en octavos de final. Un equipo tremendamente complicado, no solo por sus estrellas, sino por su intensidad en el juego, por su físico, con lo cual, por lo tanto, nos deparará en abril un duelo de cuarto de final tremendamente interesante, vivirante, la verdad que es un partido que perfectamente podría haber sido la final de la presente edición de Champions League. El primer partido lo jugaremos en casa y la vuelta la jugaremos en Manchester. Yo cuento y espero y confío en que los Bellingham, en que Toni Kroos, en que Vinicius, en que todo el equipo del Real Madrid va a estar tremendamente enchufado y esperemos que podamos tener la suerte, junto con el juego, de pasar a las semifinales de la Champions League. ¡Gracias!